hola dios te bendiga aquí estamos yo soy pedro beato hijo de dios y estamos activos señores y vengo a hablarte a ti a ti que estás ahí y si no es tu caso termina de ver vídeos completos y si no es tu caso amén y si es tu caso gloria a dios pero no te olvides darle al este vídeo suscribirte a este canal o seguir este canal de este canal de tiktok y ya tú sabes activo yo lo que te voy a decir tú estás en los caminos de dios tú estás jugando las cucaramácaras nadie te está viendo el pastor no te ve los diáconos no te ven los hermanos de la iglesia no te ven nadie te está viendo y tú estás jugando tú estás jugando pero dios te está mirando y qué digo con esto no te estoy juzgando y nada de eso dios es tu padre dios te ama así como tú estás mal jugando a las escondidas mal dios te ama de esa manera dios es tu padre dios es tu padre y ya tú sabes dios te ama grandemente así con todas esas fallas con todos esos defectos dios te ama como tú no te lo imaginas y a qué quiero llevarte yo con esto mira cuando tú tienes un hijo los que tienen hijos ya saben y lo que tenemos hijos ya sabemos cuando nuestro niño se está aportando más nosotros le hablamos niños puertas de bien siéntate niño siéntate y hacemos todos los posibles por no corregir a ese niño de una manera ya tú sabes que él sienta que me está incomodando o que no está incomodando entonces así es dios con nosotros dios nuestros padres dios no habla dios no manda mensajes dios no manda sueños dios no manda ejemplos y así sucesivamente dios nos advierte y nos pone advertencia pero si seguimos más si seguimos jugando la cúcar a máscara el pastor no no ve la iglesia no lo está viendo y ya tú sabes pero dios te está viendo porque no no puede vivir una vida para el pastor para el diácono para el vecino para tu esposa tu esposo no no tenemos que vivir una vida consagrada para dios y somos hijos de dios los hijos obedientes hacen todo lo posible para que el padre se sienta honrado para que el padre se sienta orgulloso para que el padre se sienta bien y así debemos caminar honradamente en la en el secreto en la intimidad este donde nadie no está viendo donde nadie nos conoce debemos ser la luz debemos el azar y debemos ser el un representante del evangelio así que tú que eres hijo de dios y está caminando por las cuerdas flojas te invito a que camine correctamente porque cuando dios coja la varita y te corrija después no te esté quejando así que tú eres hijo de dios empieza a portarte bien a caminar bien y empieza a honrar a tu padre y hacerlo feliz dios te bendiga dios te guarde sígueme youtube pedro beato hijo de dios te espero allá dios te bendiga